Soy... Che, le pido un aplauso para Jorge Otra vez Hoy está acá De manera solidaria para apoyarme Disculpen que me dé el cable Mi dinámico Vamos a tocar El corte de nuestro disco Se llama Gira Vamos todos A bailar a 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 todos Puey aquí, no llorando, no llorando, y aquí, 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 aquí. Tekee historia en el proyecto. Se fosse un día com l préf distraído. Quase y lo traverse Ark y lo traer hoy con ustedes. Sería mi ilusión maravillosa, tu luces y lo tuarás. En suerte guía y en el día fiel Guía, 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 guía Y en suerte movilé ¡Vamos bien! ¡Vamos! 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 Yo no voy a niñar, no voy a niñar Mi sonido sin mi destino En todo el año sin tu lugar ¡Vamos! 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 ¡Hay una mucha gazeta que son pie de todos los artistas has gustado la música! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chau, guapito! ¡Gracias, guapito!